...estación pacífica, que lo que pretendemos es de que se inicien las obras, como tanto tiempo se prometió, tantas promesas hubieron que ya estamos realmente incrédulos. Lo que nosotros queremos es que se inicien las obras. Se había comprometido el señor Intendente a hacer el asfalto en la parte de la Casa de la Salud para que sea un camino alternativo, para que después se pueda realizar las obras acá. Esas promesas ya pasaron ya hace seis meses. Ellos dijeron que en 90 días máximo estarían realizando la obra. Y estamos cansados ya de esperar, entonces nos manifestamos entre los vecinos pacíficamente, para demostrar que no estamos conformes con su promesa. Hemos juntado aproximadamente mil firmas de todos los vecinos para poder llevar la nota, uno a la EBI y otro al municipio. Si no encontramos respuesta o no somos recibidos, también estamos dispuestos a realizar más manifestaciones de forma, inclusive en lugares donde a lo mejor molestemos más, ¿verdad? Esta vez quisimos nomás hacer una manifestación en un lugar que no sea muy molesto para los trabajadores, tanto como los vecinos. Ahora, es muy importante la situación, el por qué están ustedes manifestándose. El polvo también es muy importante, impresionante realmente lo que causa en estos lugares. No solamente es el problema del polvo, tenemos polvo, cuando llueve es barro, no podemos llegar a nuestro trabajo limpio, tenemos problemas de salud, alergia, problemas de la cintura, hay vecinos que tienen problemas del riñón. La vez pasada hubo un accidente acá a 200 metros abajo, porque a la noche no hay mucha iluminación y como ustedes ven no tenemos cordón cuneta, entonces un vecino se cayó de cara y por causa del accidente falleció. Entonces ya no, es un problema simplemente de que queremos el asfalto por un tema de comodidad. Es una necesidad en este momento. Quiero agradecer a todos los vecinos presentes, que dejaron su trabajo, sus actividades para venir hoy a ayudar y apoyar. Porque es una causa que todos los vecinos de Cheype merecemos el asfalto, merecemos el asfalto ya. No queremos esperar más. Ahora, el intendente va a venir hoy, ¿él sabe de esta manifestación nuevamente? ¿Se pusieron en contacto con él algo al respecto, Nelson? Esta manifestación, en primer lugar, entre vecinos y para que los diferentes medios de prensa estén en conocimiento. Nosotros la nota estaríamos llevando en el transcurso de esta mañana. Con algunos vecinos vamos a acercar ya la nota al municipio. Esa es la idea, de presentar la nota hoy, tanto al municipio como a la EBI. Y le damos un plazo de cuatro días para que nos respondan, nos reciban y nos den una respuesta. De no ser así, entonces tomaremos otra medida acá con los vecinos que están dispuestos a seguir esta lucha. Siempre estuvimos así, mejoró algo los accesos. Tenemos empedrados, pero los empedrados ya están hechos triza. Destruyen el vehículo. Tenemos el empedrado en pésimo estado. Esta calle, que es el acceso principal al estadio. Como ustedes vean, ustedes son testigos ahora del polvo que tenemos. Nuestros hijos se van al colegio, miren por el pie. Se van, llegan sucios en el colegio. Y otra cosa más, quería decir que esta manifestación es apolítica. Acá no hay partido político, no hay clubes ni nada. Solamente es una manifestación pacífica de los ciudadanos de Chaipé, del barrio Chaipense. Estamos haciendo esto. Yo sé que les molesta a los vecinos, pero tenemos que hacer algo para ver si progresamos. Hacemos algo por este barrio tan hermoso que es. Estamos apenas a cinco minutos de la playa San José y no tenemos camino. Va a biopear. O sea que Encarnación quedó en los cinco puentes. Y para nosotros nada. Cinco puentes. Encarnación es brilloso, está brilloso, está lindo. Pero que se haga cargo un poco de los barrios, de esta gente que están en el municipio. Tanto el intendente como sus concejales. Que no sé por qué razón no quiere que este barrio vaya adelante. Muchas gracias. Ya, la solicitud años anteriores se hizo llegar ya también. Sí, la solicitud se hizo llegar a varias veces ya. Es más, días pasados se pasó por el Facebook, por las redes sociales. En el 2017 se había pasado ya. Ya estaba escrito que había una promesa de la municipalidad que se iba a hacer el asfalto. Totalmente el camino del colectivo entrando por el otro sector, ¿no? Para que el colectivo pueda pasar bien. Y la solicitud también muy válida. Sí, muy buenos días, TVS. Realmente, no es un lindo regalo porque hoy es el Día de la Mujer Paraguaya. Cuando teníamos que estar festejando, estamos festejando acá en el polvo virus. El polvo virus que dentro de poco solamente más de uno estarán internándose, ¿verdad? Porque es una vergüenza. Nosotros esta mañana estuvimos desde muy temprana hora y vimos a esa criatura que iban con su mamá en la moto, la mamá tapándole la boca, el ojo, otro que iban con guardapolo. Imagínense cómo habrán llegado a la escuela esto. Esto es una vergüenza. Ahí los señores de turno, vamos a decir, tienen la boca llena de decir de que encarnación se hace, se hace, que se progresa, que hacen esto. ¿Y qué pasa acá con Chaype? Chaype no tiene gente, no hay pico acá, alguien. Nosotros le votamos también. Hay mucha gente que le votaron el color. Este camino no tiene color, no tiene religión ni raza. Yo no sé por qué siempre tenemos que estar en lo mismo. A dos kilómetros y medio de la ciudad y todavía estamos sufriendo. Esa es una vergüenza. Acá Chaype ahora se va a caracterizar por polvo virus. No es más como los otros virus de otros países que le están matando. A nosotros nos están matando lentamente también. Es hora, señores, que se levanten y hagan algo. En especial al intendente Luis Ip, que de boca llena dice, traemos el progreso, hicimos el progreso de encarnación en encarnación. Y Chaype no es de encarnación. Le pregunto, ¿por qué nosotros tenemos que esperar un año? Porque escuché que dentro de un año nadie nosotros vamos a tener asfaltado. Que se va a hacer lindo acá. Y mientras tanto, ¿cuántos años ya estamos esperando? Ahora, este polvo que estamos teniendo hoy en día es una vergüenza. Hacen, como siempre digo, espejismo. No, vienen los camiones, raspan, hacen esto. Ahora, hace dos días no sé que rasparon esto porque sabían que nos iban a manifestar. Pues si ustedes venían días atrás, iban a ver lo que es nuestra realidad de todos los días. Es una vergüenza, lo único que puedo decir. ¡Queremos asfalto! ¡Queremos asfalto! ¡Queremos asfalto! ¡Queremos asfalto!